qué pasa mi gente bienvenidos a su canal my technology pues nada en el día de hoy vamos a hacer esta pequeño este pequeño mantenimiento a los joysticks de este mando este es el mando de la xbox 360 ya un modelo que tiene ya algunos años pero todavía hay mucha gente que lo conserva mucha gente que los utiliza y mucha gente que tienen este mismo fallo el fallo de que los joysticks se mueven solos para arriba para abajo y nada vamos a intentar darle solución de una manera económica rápida y la forma en mi opinión más sencilla de hacerlo para que la puedan hacer en casa vamos vamos con el vídeo pues vamos a ir arrancando ya lo primero que vamos a necesitar en este mantenimiento va a ser este destornillador este es el torte 8 con agujero de seguridad este 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 tipo de destornillador lo tiene él utiliza prácticamente la xbox en casi todos sus modelos así que este es súper importante para poderlo para poderlo abrir como segunda herramienta necesitaremos esto esto es una herramienta de apertura esto nos sirve para abrir teléfonos móviles tablet y para temas de los mandos también nos ayuda muchísimo a la hora de poder abrir las tapas como tercer como tercera cosa necesitaremos un poco de alcohol isopropílico como lo ven yo lo tengo en este en este frasco lo pueden tener de la manera que sea en spray en lo que fuera da un poco igual lo cuarto que aconsejo para este mantenimiento es esto esto es un hisopo de algodón esto se utilizan para para limpieza de oídos mucha gente bueno pues esto es lo que vamos a utilizar y vamos a vamos a apoyarnos con este con este palillo con algodón para poder realizar el mantenimiento a los joysticks interiores internos lo quinto que necesitaremos será una pequeña brocha solamente para limpiar porque vamos a aprovechar ya de paso que lo abrimos vamos a dar un pequeño mantenimiento ahí por las tapas en caso de que la tengamos muy sucia si no es tu caso no necesitas esta esta brocha así que nada vamos vamos a continuar lo primero por supuesto ayudándonos con el destornillador torte 8 sería desatornillar todos estos tornillos que les estoy mostrando por aquí detrás que serían prácticamente 6 en la tapa trasera como lo están viendo son 6 y tenemos uno escondido debajo de esta etiqueta así que tendríamos que ayudarnos un poco con la misma herramienta de apertura si no queremos romper la etiqueta que yo no aconsejo que simplemente no la rompa porque se levanta muy fácil le vamos dando un poquitito a la etiqueta y ven que se levanta súper fácil sin ningún tipo de problema pues nada por aquí empezamos vamos a comenzar con este tornillo como les digo recalco torte 8 con agujero de seguridad súper importante porque si no es si utilizan solamente el torte 8 directamente no va a entrar porque tiene ese pequeño pincho de seguridad en el centro entonces en caso de que no encuentres este destornillador porque mucha gente me lo me lo pregunta qué opción puedo utilizar pues puedes utilizar un destornillador de paleta que sea pequeñito que veas que al entrar que al intentar introducirlo en los tornillos entre y por lo menos con ese haciendo con mucho cuidado para que no rompan la cabeza del destornillador pues lo podrás abrir seguramente pero bueno siempre aconsejo que encuentren si pueden este este destornillador lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo para que lo puedan comprar en caso de que no lo tengan pues con esto ya tendríamos el mando abierto ahora necesitaremos esto la herramienta de apertura ahora es cuando entra en juego esta herramienta como lo ven vamos haciendo un poquitito de palanca justo por esta esquina izquierda del mando de la parte trasera y empezamos a hacer un poco de palanca hacia arriba como lo ven palanca palanqueando con mucho cuidado con mucho con mucho cuidado para no romper la tapa de plástico que como lo ven se puede dañar muy fácilmente y levantamos justo por ahí cuando vean que se levante la tapa trasera levantamos con mucho cuidado muy despacio así como lo estoy haciendo yo porque se te va a quedar colgando los vibradores y para que no se te suelten todos los botones que están que se quedan en la tapa en la en la tapa frontal como lo ven aquí tenemos ya acceso completo a la placa base aquí podemos ver los joysticks lo primero que hacemos es que le quitamos esta tapa comprobamos que esté todo bien con las tapas que no estén rotas y aquí si le queremos dar un pequeño mantenimiento con la brocha pues aprovechamos ya si es su caso y está muy sucia aprovecha y dale un pequeñito mantenimiento limpia la mitad de toda la suciedad que tenga que tenga la tapa en el borde los laterales y como lo ven miren esta placa este mando yo creo que nunca se había abierto tiene conserva y un poquitito de humedad que esto lo vamos a limpiar luego con un poquitito de colisopropílico pero aquí lo importante es esto los joysticks como están viendo por aquí estos joysticks por ejemplo se mueven solo se mueven solos como a la derecha y simplemente por los años y el uso que tiene nada necesita un pequeño mantenimiento y vamos vamos a dárselo para que para que el mando continúe su continúe funcionando perfecto lo primero es esto utilizamos este isopo de algodón lo mojamos con bastante alcohol isopropílico bastante para que se se moje bastante el algodón y lo que hacemos es esto lo introducimos justo por aquí en el primer joystick como lo ven ahí tiene un pequeño potenciómetro estos más de estos joysticks utilizan dos potenciómetros uno para girar derecha a izquierda y otro para girar arriba y abajo cada lo que tenemos que hacer es mojar con bastante alcohol isopropílico introducirlo justo en el potenciómetro donde tiene el mecanismo donde tiene la pequeña el pequeño sistema para para que para que detecte el movimiento ese mecanismo es una de las cosas que más falla porque ese mecanismo con el tiempo se ensucia la suciedad que va entrando por el uso lo que hace es que no haga buen contacto y el botón y el joystick se mueva solo o no se mueva pues con este mantenimiento y echándole estas gotitas de alcohol isopropílico justo en los potenciómetros pues es una es una muy muy buena solución que yo he probado muchísimo y hasta ahora prácticamente todos los mandos han funcionado a la primera como ven una vez que ya le hemos colocado el alcohol en los dos potenciómetros en los dos sistemas de movimiento lo que hacemos es que agarramos el joystick y le damos unos cuantos movimientos en círculos de izquierda a derecha más que nada para que para que entre bien el alcohol penetre en el potenciómetro y se limpie con el mismo movimiento que le vamos dando aquí lo van aquí lo van viendo esto este mantenimiento es bastante bastante efectivo como les digo y tienen que probarlo ya yo como les digo le probaba muchísimo y no hasta ahora yo creo que prácticamente ninguno ninguno me ha fallado todos han funcionado por lo menos han mejorado un poco pues nada el proceso con el segundo joystick exactamente lo mismo utilizamos mojamos bien el alcohol y justo en la ranurita del potenciómetro pues introducimos el alcohol para que entre por ahí directamente y lo limpie lo mismo con el otro exactamente igual idéntico tiene que asegurarse de que el alcohol entre si le echan muy poco y no entra pues seguramente no funcionará así que asegúrense de que entra bastante alcohol otra cosa que me preguntan mucho es que qué consejos qué tipo de alcohol aconsejo pues yo aconsejo alcohol isopropílico porque seca muy rápido y te ahorras que luego con si lo pruebas si lo ensamblas y lo pruebas muy rápido te genera un cortocircuito porque el alcohol no ha secado como les digo recomiendo con alcohol isopropílico y una vez terminamos el mantenimiento en lo que montamos el mando y todo normalmente suele secar porque el isopropílico suele seca muy rápido si utilizamos un alcohol sanitario por ejemplo tardará más en secar así que les aconsejo que lo pueden usar igual porque funcionará seguramente también pero una vez que lo que terminen de ser el mantenimiento y es monte en el mando déjenlo por lo menos unos 20 30 minutos para que el alcohol sanitario sé que bien y no corra riesgo de que al probarlo a un tipo de cortocircuito la placa ni de ningún fallo así que con alcohol resumen alcohol isopropílico seca muy rápido lo recomiendo lo recomiendo mucho más y con alcohol sanitario pues nada tienes que esperar un poco más para que para que seque aquí vamos a aprovechar y vamos a darle un pequeño mantenimiento a la placa vamos a quitar un poco el esas marcas blancas de que casi siempre son humedad suciedad le vamos dando un poquitito de ya los contactos también para que se para que se limpien sin darles demasiado más que nada porque el alcohol reseca mucho los contactos entonces es más que nada para limpiar la placa y que quede y que quede y que quede limpia y que quede bien quitarle esos esos pequeños restos de humedad como están viendo el mantenimiento es súper sencillo no tienen nada del otro mundo lo puede hacer cualquiera en su en su propia casa con estas pequeñas herramientas que les voy a dejar aquí las pondré debajo en la descripción para que haya algo que no tienes lo puedas encontrar voy a dejar todo aquí debajo y como lo ven súper sencillo el montaje de vuelta es más de lo mismo nos aseguramos bien de que esté todo limpio si nos queda un poco de suciedad le pasamos un poquitito la brocha y lo limpiamos y aquí tengan cuidado para que no se les salgan no se les caigan todos los botones lo que tenemos que hacer es colocar el mando con la placa justo como lo como lo abrimos en la misma posición van a colgar los vibradores pero nada una vez que lo que lo coloquemos hacia abajo les colocamos en su sitio colocamos los vibradores en su en sus anclajes en los anclajes de plástico para que no se muevan y nada es buscarle la posición se monta ya les digo una vez que desmonten y monte en el primero ya verán que es súper sencillo importante aclarar que este mantenimiento lo puedes aplicar a cualquier mando siempre lo digo todos estos mantenimientos que yo recomiendo en mi canal para los joysticks son aplicables a todos los mandos mandos de la playstation a los mandos de la nintendo a todos en general a todos a todos los modelos de xbox también así que este pequeño truco lo puedes aplicar a cualquier otro mando sin ningún tipo de problema pues nada vamos a pasar a colocarle todos los tornillos y vamos a cerrar el mando porque esto ya está hecho esto ya está listo para probarlo como lo como lo como les había dicho con el alcohol isopropílico es simplemente montar terminar de colocar todo cada tornillo en su sitio y ya directamente lo podemos probar por el isopropílico ya está ya tiene que estar seco así que así que nada mi gente como lo están viendo espero que este vídeo les sirva que este pequeño tutorial de mantenimiento y limpieza de los joysticks del mando xbox 360 les les sea les sea de ayuda cualquier duda déjamela aquí debajo en los comentarios que en cuanto lo vea te lo responderé dejaré en la descripción link de compra de todo lo necesario para hacer este mantenimiento sencillo y nada déjame cualquier duda déjame cualquier sugerencia aquí debajo que lo miraréis la tendré en cuenta así que así que nada si te ha servido y te ha gustado dejamos fuertísimo like como siempre te lo pido suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo